POSIBLE ALINEACÓN TITULAR DE LA AMÉRICA, A VER SI COINCIDEN. ES ESTA, YO TENÍA ENTENDIDO QUE ASÍ VA A FORMAR EN LA AMÉRICA, CON MARCHECÍN EN LA PORTERÍA, PABLO AGUILAR, VALDEZ O VARGAS Y EDSON COMO CENTRAL O CONTENCIÓN, EDSON VOTÁNDOSE, AHÍ CON ESA LABOR QUE HACE DESDE QUE ESTABA RECARLO ANTONIO LAVOLPE GUIDO RODRÍGUEZ, TAMBIÉN COMO VOLANTE DE CONTENCIÓN, ADELANTE MATEUS URIBE, POR UN COSTADO CECILIO, POR EL OTRO DARWIN, 1. 1. Gracias por ver el video